Hoy leemos en la prensa cómo la acción exterior de Cataluña cuesta 11 veces más que todo el presupuesto de Casa Real. Y todavía los caraduras que han llevado a Cataluña a esta situación quieren seguir quitándole el dinero a todos los españoles mientras acusan a Madrid de dumping fiscal, cuando es la que siempre aporta más a la caja común de todos los españoles. No dejan de engañarnos a todos, desde la Moncloa y desde el circo independentista que vuelve de festival estos días. ¿De verdad quiere Sánchez que ella sea presidente? ¿Nos quieren decir, por tanto, que el dinero que nos van a quitar a todos se lo quedan ellos mismos? Es decir, que Sánchez le da el dinero a ella, es decir, a Sánchez. ¿Los nacionalistas se chupan el dedo? ¿Por qué es ahora necesaria esa singularidad para Cataluña? ¿Pasa como con la amnistía, que hace falta una situación de absoluta debilidad por parte del Gobierno para que esto sea necesario y urgente? Porque no les hemos oído decir nada durante todos estos años de sanchismo. Pero para desgracia de los españoles tenemos un presidente que traga con todo. Así es como negocia, porque, claro, no se trata ni de su dinero, ni de sus empresas, ni del futuro de su entorno, que bien asegurado lo tiene desde el primer día que llegó al cargo. Como no se trata de nada que vaya con él, como nada le importa, traga y traga. No siente el más mínimo amor y compromiso con la España de todos. Porque de ser así, jamás permitiría como presidente de todos los españoles alimentar este negocio corrupto que va contra España entera, que está dividiendo a sus compatriotas y que está fabricando a su costa un nuevo país donde nunca lo hubo. ¿Vamos a seguir entregando todo el dinero de todos los españoles a los que están arruinando Cataluña? ¿Qué imagen nos deja ante el mundo? ¿Cómo afecta esto a nuestras empresas? ¿Por qué se está hundiendo su competitividad y la inversión en España? Sanchismo es chavismo.